En nuestra institución, no solo educamos, transformamos la vida de nuestros estudiantes que se esfuerzan por un mejor futuro y trabajan para lograr el éxito. Experiencias, casos de éxito en el Instituto Marco Fidel Reyes Afanador. Hola, mi nombre es Aurora Swan, egresada del programa Medios de Comunicación del Instituto Comuldesa Marco Fidel Reyes Afanador. Decidí estudiar en el Instituto Comuldesa por su flexibilidad en los horarios, por el convenio que el instituto tiene con la Universidad Nacional Abierta y Distancia que permite la profesionalización en menos tiempo y con beneficios económicos y educativos. También porque cuenta con un pensum organizado y actualizado para los medios de comunicación. El instituto cuenta con docentes calificados, profesionales, algunos con maestrías y otros con especializaciones que garantizan un buen aprendizaje para los estudiantes. La anécdota que siempre recuerdo del Instituto Comuldesa es la posibilidad de haber trabajado o haber estudiado bajo la modalidad de la economía solidaria. Fue un aprendizaje grande para mí ver cómo el Instituto Comuldesa nos ayudaba, nos subsidiaba la alimentación, nos hacía crecer en comunidad, a crecer en sociedad y en valores y en ética que es tan importante y valioso en este momento que atraviesa la sociedad en el mundo. Es una de las anécdotas que más recuerdo. Otra anécdota importante para mí fue el haber estudiado durante la pandemia porque estaba cursando tercer semestre cuando inició la pandemia y rápidamente el instituto se convierte a la era digital y nos brinda la oportunidad de aprender en clases sincrónicas con muy buena tecnología y con un soporte técnico muy importante que nos permitió continuar con nuestros estudios y pues fue muy importante para mí y es una de las anécdotas que más recuerdo. De los beneficios más importantes de haber estudiado en el Instituto Comuldesa es poder tenerse contacto laboral con el instituto ya que ellos hacen un puente y son mediadores en la posibilidad de conseguir trabajo. Las empresas buscan profesionales egresados del instituto y ellos nos comunican, nos dan nuestro contacto para que las empresas nos llamen y nos busquen y es muy importante para nosotros como estudiantes contar con ese apoyo. En nuestra institución no solo educamos, transformamos la vida de nuestros estudiantes que se esfuerzan por un mejor futuro y trabajan para lograr el éxito. Experiencias, casos de éxito en el Instituto Marco Fidel Reyes Afanador.